Un elemento de tránsito y vialidad fue baleado por sujetos desconocidos en la zona centro de Torreón. A la 1.15 de la tarde de este jueves, se activó el Código Rojo por la agresión contra el agente en la esquina de la avenida Morelos y calle Galeana, en contraesquina de la Plaza Mayor. El agente de nombre Enrique, de 36 años, recibió impactos de bala en las piernas. Su estado de salud se reporta estable. Dentro de las primeras indagatorias, se dio a conocer que el agente estaba en un puesto de bolero, momento en que fue atacado por sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta cerrada. En el lugar, se aseguraron varios casquillos calibre 45 milímetros.